Música Seguidores de Contrapunto, les transmite vuestro corresponsal en Ginebra, Juan Gasparini. Estoy en el Palacio de las Naciones, pero estamos dentro de un pequeño estudio que tenemos los periodistas con fotos para ilustrarlo, pero no estoy al aire libre, sino que esto que ven atrás es una foto conocida de este palacio, pero es una foto, no estoy delante del lugar en vivo. Todo esto para decirles que tardó siete horas. La reunión del Consejo de Derechos Humanos tomó la decisión de crear una comisión investigadora por los crímenes cometidos en Palestina, en la Palestina ocupada, y en Israel a partir del enfrentamiento que ha habido entre estas dos partes en el último capítulo del conflicto. De los 47 estados que componen este Consejo, que se van rotando anualmente, como todos ustedes saben, un tercio cada año elegidos por la Asamblea General, que es el Parlamento de la ONU, a América Latina le corresponden de los 47 estados ocho escaños. Y América Latina, al igual que el conjunto del Consejo de Derechos Humanos, votó dividida, fue muy reñido el voto, y para ganar una elección dentro de los que los votantes son 47 estados, efectivamente hace falta como mínimo 24, que fue justamente, exactamente, la cantidad de votos, pero fue muy ajustado, la cantidad de votos obtenidas para crear esta comisión investigadora sobre las violaciones de los derechos humanos en Palestina y también dentro de Israel. Y los votos por región fueron divididos. En cuanto a América Latina, que tiene ocho escaños sobre los 47, cinco votaron a favor, fueron Argentina, México, Venezuela, Bolivia y Cuba. Uruguay votó en contra y hubo abstenciones de Bahamas y Brasil. La mayor parte de las abstenciones, de las 14 que se vieron acá, vienen más que nada de la Unión Europea, que consideró que esta resolución era un poco desequilibrada. Esa comisión investigadora que se creó es constante, no es por un año, por dos años, y tiene que elevar informes, sino que es permanente hasta la solución del conflicto, lo cual es un peso muy grande. De todos modos, esa comisión puede sancionar a nivel formal violación en los derechos humanos, pero no puede acarrear decisiones coercitivas, como pueden ser las decisiones de la Corte Penal Internacional o del Consejo de Seguridad. Para esto, hace falta que los informes de esta comisión tienen que ser elevados a la Asamblea General para que la Asamblea General, que es el Parlamento de la ONU, decida si transmite esos informes a otros órganos de Naciones Unidas. La designación de los expertos independientes que van a constituir esa comisión la tiene que tomar la presidenta del Consejo de Derechos Humanos, que es la embajadora de Fiji, que se llama Nassad Shaman Khan. La presidencia del Consejo es rotativa, una vez cada uno de los cinco grupos que constituyen, geográficos que constituyen la ONU, le tocaba a Oceanía y a Asia, y entonces recayó en esta señora, que va a tener que buscar esos expertos y designarlos. Y por último, después tenemos que ver si estos expertos van a poder entrar a Israel, a Palestina, a poder investigar y moverse con libertad, cosa que es bastante difícil, porque normalmente Israel no permite la entrada de los expertos independientes. Hubo un informe de Michel Bachelet al comenzar la reunión, donde trazó un poco el perfil del conflicto, 269 muertos, de los cuales 70 son niños y 12 son israelíes. Y hubo, obviamente, el problema de la solución. La solución sigue siendo la constitución de dos estados, pero la creación de colonizaciones por parte de los israelíes dentro del territorio palestino ha hecho que el territorio palestino está dividido en 167 territorios separados unos de otros y están, de algún modo, como un queso suizo, penetrados por los colonos. Por tanto, es muy difícil ver cómo se puede constituir un estado palestino con una cierta coherencia y unos territorios continuados. Por tanto, el tema es un desafío. Dentro de un año va a haber un primer informe y corresponderá, obviamente, al Consejo transmitirlo a la Asamblea General, que es el Parlamento de la ONU, y ahí se verá si va a haber una destinación al Consejo de Seguridad o a la Corte Penal Internacional que puede sancionar a los responsables de estas atrocidades. Desde Ginebra, les transmitió Juan Gasparini. Gracias por ver el video.